Porque uno se emociona con estas series, tenemos Herederos. ¿Qué es eso? Pero primero, sinopsis. Los estudiantes de una escuela secundaria exclusiva de Corea aprenden sobre el amor mientras se preparan para hacerse cargo del negocio familiar. Personajes. Kim Tan, Cha Eun Sang, Choi Jong Do, Rachel Yu, Le Bona, Jong Chan Jung, Kim Won, Le Hyo Shin, Yo Myun Su, entre otros. Vamos a ver. Lo primero es que debo admitir que me entretuve bastante. La introducción no me gustó para nada y pensé que de verdad la historia iba a estar chafísima. Pero me sorprendí. Así que me gustaría hablar de algunos puntos. Ah, ¿no estás malinterpretando las cosas? Hablamos que la mayoría de los integrantes son hijos de gente importante, ya sea, por ejemplo, un abogado de renombre o el dueño de alguna empresa. Eso sí, la mayoría acostumbrados a lujos y a la falta de atención de los padres. Tenemos a algunas personas pésimas para las relaciones sociales y aptas para todo tipo de berrinche incluido. Entonces, pues tenemos a personas con poder mal encausado. Así es, pura mala combinación. Ya que cada integrante de la escuela esconde bajo una personalidad falsa alguien frágil y con bastantes carencias emocionales. Y es que ahí está el otro detalle, porque en esa escuela hay becados. Así es, personas con ayuda social y son los más bajos en esa cadena, ya que ni dinero ni poder. Por lo que son, pues bueno, muy mal recibidos. Y hasta bullying y todo reciben por parte de los otros compañeros de la escuela. Así que la verdad ya sabemos la historia. Si alguien me busca estoy en mi alcoba. Y es que los entornos familiares, en su mayoría, no son adecuados. O sea, viven con lujos y toda la cosa, pero para los padres solo son un artículo que presumir o usar para crear compromisos y unir familias. Claro, sin siquiera hablar lo que sienten. Aquí solo se habla de intereses económicos y apariencias. ¿Qué? ¿Cómo que no? Dicho esto, tenemos la historia de Cenicienta, o sea, Eun-san. Una chica que tiene como 20 trabajos, estudia. Su sueño es irse de Corea y hacer su vida. Tiene una madre que no puede hablar, pero es muy trabajadora. Se podría decir que son de clase económica más baja. Tiene una hermana que estudia, ajá, en Estados Unidos. Un día su madre decide mandarle todos sus ahorros allá, porque se va a casar, a lo que Eun-san no está de acuerdo. Pero como niña rebelde, saca su pasaporte y se va con el dinero para entregárselo personalmente a su hermana. Ahí no hay mucho sentido, porque si te checan eso, pues, lo del dinero en la maleta. Pero bueno, supongo que no era entonces tanto. No lo sé. En fin, la trama tiene que continuar. Ahí, Eun-san se da cuenta que su hermana las ha engañado todo este tiempo. Le quita el dinero y se va de ahí y deja a esta otra su suerte. Sin dinero, sin hablar el idioma, sin nada. Hasta que conoce a Kim Tan, un heredero del grupo Yeuk. Y su vida cambia, tanto que en verdad se gustan. Y ahora todo lo que tienen que luchar para que el amor entre ambos prevalezca. Eso implica humillaciones hacia ella, tanto de la familia como conocidos. Y es que, como era de esperarse, resulta ser que su mamá trabaja como doméstica para la familia de Kim Tan. Y su papá apoya a Eun-san dándole una beca de la escuela exclusiva. Parece una buena ayuda, sin embargo, su suerte no es tanta. Cuando tiene que mentir para sobrevivir y no ser víctima de burlas por parte de los compañeros. Donde conoce también a Jung-do. Alguien que es muy malo. Pero que hace, gracias a su personalidad de Eun-san, que sienta algo por ella y que sea su primer amor. Ni siquiera lo piensa. Rachel, la prometida de Kim Tan, berrinchuda, odiosa, que cree que todo se lo merece. Repito, es la prometida de Kim Tan porque su familia lo decidió. No por ellos, ahora tienen que convivir porque no queda de otra. Le hace la vida imposible a Eun-san cuando ella no le ha hecho nada. Y es Kim Tan quien la trata mal por cómo trata a Eun-san. Rachel estaba a punto de convertirse en hermanastra de Jung-do. Y aunque uno pensaba que se quedarían juntos, no fue así. Al final, Rachel lo único que necesitaba era más tiempo de calidad con su mamá. En pocas palabras, dejar de reprimir tanto y soltar un compromiso donde no la querían. Porque era tanto lo que estaba reprimiendo de verdad que Justin incluso estaba tomando el medicamento de su mamá para dormir. ¡Ojo con eso! ¿Cómo me gusta ir de compras? Bona y Chan Jung, la pareja de novios que están siempre juntos. Y aunque parezcan un tanto posesivos, tratan de llevar la relación de la mejor manera. Él es amigo de Eun-san desde niños, así que se tienen una gran lealtad. Pero con Bona, quien al principio odiaba a Eun-san porque decía que había algo más entre ellos. Simplemente detrás de esa aparente niña mimada, se escondía una chica noble de buenos sentimientos. De ella me gustó mucho su desarrollo y cómo llegaba a pensar que Kim Tan no la superaba cuando él ni la topaba. Esa parte era muy graciosa en ella. Y llegaba un punto en el que ese tipo de situaciones se veían lindas, graciosas. Repito, la relación entre Bona y Chan Jung sí tenía sus banderitas rojas, pero poco a poco fueron aprendiendo a llevar la relación. Tomando en cuenta que los dos parecían venir de ambientes más sanos que los otros. Eso sí, también hay que aclararlo. ¡Piedo! Estoy rodeada de tontos. Yo Shin, un chico que parece pasar desapercibido. En el caso de él sí me daba tristeza porque trataba día a día que sus padres se dieran cuenta de sus verdaderos intereses. Ya que sus padres, al ser abogados muy reconocidos, querían que su hijo también lo fuera. La realidad es que él tenía otros sueños. Y a pesar de eso, de la presión que tenía por parte de sus padres, ellos no se fijaban en esa cuestión. A pesar de los intentos que tuvo para acabar con su existencia, sus padres seguían siendo fríos con él, ya que a él le gustaba esta parte del cine. Algo que sus padres lo veían solo como un hobby. Pero trataba de ser realista y apoyando a los demás como a su amigo Kim Tan. Al final de cuentas, terminó saliéndose completamente de su casa, inscribiéndose como al ejército. Parece bastante rebelde en esa cuestión, pero prefería eso a seguir presionado por algo que de plano no quería. Mi suerte está en sus bellas manos. Kim Won, de verdad no pude con él. Es el hermano de Kim Tan, alguien más frío que otra cosa con su hermano debido a que Kim Tan es ilegítimo. Pensando siempre en el bienestar de la empresa, trata de ocultar sus emociones. De verdad, verlo con Kim Tan al principio sí es muy triste, porque fuera tienen que ser la familia unida, pero dentro ni se topan. No demuestra su pensar, tiene una novia, Hyun Jo. Ella entiende la situación de Won y trata de comprenderlo. Y pues bueno, hay una escena en donde ella le dice que lo entiende. Que para Kim Tan, Eun Sang es su mundo. Y para Won, él es la empresa. Y aún así lo apoya. Justo cuando piensa primero en la empresa, no va tras ella. Ella sacrifica su felicidad por la empresa. Prefiere estar bien con la empresa, a pesar de que eso lo haga llorar todas las noches de tristeza. Bueno, igual no siempre podemos tener un final feliz, ¿verdad? ¡Oh, pobrecito! Los triángulos amorosos. A ver, la mamá de Rachel y su compromiso con el papá de Jong-Doo. Pero a la vez la señora se ha hecho unos besos con el papá de Chan-Yung. ¿Y el señor anda con quien quiere? Me refiero al papá de Jong-Doo. O sea, al final de cuentas son compromisos por interés. ¿Por qué terminan? Bueno, porque la señora se da cuenta que tiene dinero que no declaró. O sea, el papá de Jong-Doo. Y ahora tendrá problemas con la ley. ¿Qué? Las infidelidades y todo se perdonan con tal de seguir incrementando los negocios. Pero ya cuando hay algo económico que no cuadra, entonces ahí no. Ahí sí hay que terminar el compromiso. El papá de Kim-Tan era viudo, se casó, pero engañó a su esposa con alguien más. De ese romance nació Kim-Tan. Y dijeras, ok, ya está ahí. Pues no, la madre de Kim-Tan vive con el señor, pero a ojos de los demás es como si viviera con su esposa. Porque, ¿para qué se pasarían explicándole a la gente y bajando sus acciones por un divorcio? Mejor juntos, ¿verdad? Imaginen el infierno en esa casa. Kim-Tan, Jong-Doo, Eun-Sang. Los dos la defienden con todo, sin embargo, el corazón de ella le pertenece a Kim-Tan. Algo curioso con eso es que con ellos, pues, sus padres intentaron involucrarse. Sin embargo, Jong-Doo sí lo habla y le dice a su padre que en todo se puede meter, menos en su vida amorosa. Y creo que de ahí lo respeté un poco más. Eun-Sang sabe de la situación y hasta dice que siempre hay caballeros que la apoyan. Pero creo que sí no le dé esperanzas a Jong-Doo. Solo trata de entenderlo y apoyarlo como amigo. Eso también me agradó. Ay, ese debe ser el comportamiento de los adultos. La amistad. La de Eun-Sang con Chan-Yung es honesta. Es una amistad de apoyo donde siempre están el uno para el otro. Pero también respetan las decisiones. Independientemente del aspecto económico, creo que ellos vienen de ambientes más sanos emocionalmente hablando. Rachel no tiene amistades. Tiene lógica por su carácter y personalidad, ya que parece que siempre desea manipular. Kim-Tan con Hyo-Shin no es incondicional porque cada quien tiene sus propios problemas, pero aún así tratan de comprender sus situaciones. A pesar de que Jong-Doo es muy molesto, sí tiene amistades. Trata de estar para ellos. Lo curioso es que entre todos de cierta forma se conocen, se estiman y conforme pasan sus momentos canónicos, se apoyan. Porque de una u otra manera, cada quien sabe lo que es vivir en una situación complicada. Como por ejemplo, la silueta que pusieron en el piso. Cuando uno se siente mal, va temprano a la escuela y la marca. Como señal de que así se siente esa persona, sin salida ni escapatoria. Kim-Tan, el hijo ilegítimo que le arreglaron su vida para salvarle su reputación. Toda su vida tuvo que vivir con ese secreto hasta que de plano decidió cambiar. Es una persona noble que todo obedecía hasta que conoció el amor y encontró una verdadera razón para vivir. Sí, suena bastante predecible la cosa, pero ¿cuántas personas en verdad no están ahí solo respirando hasta que encuentran una motivación para seguir adelante? Y no, no hablo del amor hacia una persona, hablo simplemente de una motivación. A diferencia de los otros miembros de su familia, él decidió arriesgarse. Su impulsividad lo hizo tomar medidas arriesgadas a tal grado de recibir castigos, como en la escuela o hasta encerrarlo en casa. Pero a pesar de todo, logró su cometido y mejoró un poco en la escuela, porque sí andaba muy mal en la escuela. Pero, repito, cuando encontró su motivo de vida, trató de hacer las mejores cosas por él. E incluso su madre biológica lo siguió y lo apoyó. ¡Deshonor! ¡Deshonor sobre toda tu familia! Yondu, para mí, el personaje mejor desarrollado. Porque entiendes el por qué es así. Logró redimirse, digo, fue y se disculpó con la persona a la que trataba mal. A pesar de tener una apariencia de persona mala, es leal e incluso hasta noble. Por ejemplo, Kim Tan le confesó ser hijo ilegítimo y nunca dijo nada, a pesar de que podía haberlo hecho para destruirlo. Según, siempre esperó el momento adecuado, pero como que solo era para hacerse el malo. ¿O qué tal la educación que le brindó su padre? Que no estoy en contra que lo ponga a lavar platos. Al final, tiene que saber todo de su negocio. De lo que sí no es placentero, es el hecho de las humillaciones que recibió por parte de su padre. Para que al final, el papá fuera una fichita. Digo, no lo dejó a su suerte, pero sabía que no estaba haciendo las cosas bien. Y aún así, lo dejó solo. Aunque igual, el papá necio en obligarlo a pertenecer, por ejemplo, a su nueva familia. Pero eso ya sabemos que no terminó bien. Con Eun Sang, fue su primer amor, tuvo sus momentos toxicones. No justifico, solo entiendo el hecho de que con esa educación que tenía, pues sí había como un sentido del por qué actuaba así. Intentó estar ahí para ella y cuando se dio cuenta que de verdad su amor no era correspondido, decidió cortar todo vínculo con ella. Quizá un tanto doloroso para él, pero también era lo más sano. También está el encuentro con su mamá, que se nota que le dolió y costó bastante. Pero al final, pudo acercarse a ella. Ese es un verdadero hombre. El final es muy bizarro, insisto, en la parte de predecible y la historia de Cenicienta. La verdad es que cuando comenzó el primer capítulo, pues no me dio mucha confianza, pero poco a poco me fue enganchando. Desde el principio es muy similar a los chicos son mejores que las flores, pero creo que muchos errores de esa historia los corrigen aquí, lo que la hace un poco más congruente. Ojo, no estoy diciendo que Herederos es perfecta o que no disfrute las dos. La verdad es que tengo mi lado toxicón y por eso debo admitir lo que me enganché. Pero si nos quedamos con el felices para siempre, para los principales, pues bueno, está bien, ¿no? ¿Qué acabas de ver, Lisa? Pues sí, pero... ¿Qué acabas de ver? Por eso creo que para mí tiene un 80% de calificación. La verdad es que te enganchas con la historia, otras veces tratas de pasarla de largo, porque pues dices son chavos, está bien, no hay problema. Pero bueno, ¿hay alguna otra producción que me recomiendes? Me gustaría saberlo en los comentarios. Y bueno, si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente.